hola bienvenidos a mi canal yo soy adriana gonzález y hoy vamos a hacer esta manualidad para decorar tu casa como puedes ver esta manualidad se puede combinar con dos de las que hicimos anteriormente y queda una decoración preciosa para tu casa o como esta que fue la mesa que hice con cartón y un florero con cartón como ven uso el cartón muchísimo para mis decoraciones para iniciar vamos a usar un espejo redondo el mío tiene 30 centímetros de diámetro y ahora vamos a hacer la base con cartón ponemos el espejo sobre el cartón y trazamos todo el contorno con una regla vamos midiendo 2 centímetros por todo alrededor del círculo ahora vamos uniendo todos los puntitos que hicimos anteriormente para formar un círculo más grande recortamos este círculo con cúter y este lo podemos usar como guía para hacer 4 más pegamos de a dos círculos con pegamento para madera les recomiendo que usen el de madera para que el cartón les quede mucho más fuerte ahora con cinta de enmascarar vamos poniendo trocitos para que no se muevan mientras secan y otra recomendación es poner algo de peso como una tabla de madera para que conserve su forma cuando tenemos los dos círculos secos ya los podemos cubrir con foamy escarchado en color dorado y esto lo hacemos así trazamos el círculo sobre el foamy y luego lo vamos a recortar ahora lo recortamos por dentro a más o menos 3 centímetros del borde y esto ya lo podemos pegar en el primer círculo ¿aún no te has suscrito a mi canal? puedes hacerlo ya mismo pulsando el botón suscribirme para cubrir los bordes hacemos tiras con el mismo foamy y los pegamos en el segundo círculo solo tenemos que cubrir los bordes así que hacemos el mismo tipo de tiras que hicimos para el primero y los pegamos ahora usamos palitos de pincho y los pintamos de dorado para el siguiente paso usamos cartón yo voy a reciclar estas cajas donde viene la leche este cartón es bien delgado solo tiene un milímetro de grosor también vamos a usar los moldes de las hojitas que se los dejo aquí abajo en la cajita de descripción para que lo puedan imprimir recortamos la hojita más grande y la trazamos 34 veces en el cartón yo la tracé primero en una cartulina para que no se me dañe el papel y poderla trazar muchas veces recuerda que mi espejo mide 30 centímetros de diámetro y por eso hago 34 hojas ahora usamos foamy de escarcha dorado y con este vamos a hacer 34 veces la misma hojita con la que hicimos el cartón ahora vamos con cartulina efecto espejo hacemos la hojita más pequeña 34 veces ya teniendo las hojitas todas recortadas vamos a pegarlas en el siguiente orden a la de cartón le vamos a pegar la de foamy y luego la de cartulina efecto espejo ahora le damos la vuelta y pegamos un palito ahora la vamos a pegar al círculo de cartón al que sólo le cubrimos los bordes ponemos el palito y el primero tiene que quedar más o menos a un centímetro la hojita del borde del círculo luego lo pegamos con silicona caliente medimos el segundo palito y la hojita debe quedar más o menos a la mitad de la anterior cortamos y la pegamos la tercera hojita debe quedar a la misma altura de la primera la cuarta hojita debe quedar a la misma altura de la segunda y así las pegamos sucesivamente una vez tenemos puestas todas las hojitas ponemos bastante silicona caliente y pegamos el otro círculo de cartón ahora pegamos el espejo para colgarlo podemos usar un colgador de cuadros como este y lo pegamos con bastante silicona caliente luego le vamos a poner más silicona caliente encima para reforzar si te gustó esta manualidad puedes darme un like y no olvides suscribirte a mi canal para no perderte ninguna de mis ideas hasta pronto y i Gracias por ver el video.